Yo pensado y encontraste una carta de escribí Yo pensado y encontraste una carta de escribí Más de tu suerte que tengo, el carcero ya se ha muerto Más de tu suerte que tengo, el carcero ya se ha muerto Lloraré y yo hablaré, porque yo te digo Sufriré y sufriré, pero nunca te olvidaré Yo no sabía que yo yo nadé, porque el amor que yo tiene Sufriré y sufriré, pero nunca te olvidaré Gracias, garachona, la graduada A ver, Neyser, ¿qué pasó, mi guachimán? A ver, mucho ojo, mucho jamás de ahí Rubén, Rubén, Tocayo, Edison, asegúrenle acá que está Un poco para abajo Sí, sí, seguimos, pero no pasó nada, a ver La voz y el sonido Sí, me sabe nada Todos los tienen guitarra Todos los tienen guitarra Todos los tienen guitarra Todos los tienen guitarra